¡Muy buenas a todos! Sean bienvenidos al canal Crypto Futuro. ¿Como estan gente? Con la reciente caida del gigante exchange FTX, el mercado crypto entro en un modo de panico extremo. Las personas comenzaron a retirar su dinero en manada de todos los exchanges y plataformas de inversion. Varias empresas entraron en serios problemas de liquidez y el precio de absolutamente todas las criptomonedas cayo en picada. Dentro de esta lista hay algunas monedas que muchos ya estan dando por perdidas y que creen que nunca mas podran recuperarse de este evento. Una de ellas es por supuesto Solana, razón por la que hice este video. Pero bueno, que tiene que ver Solana en todo este tema? ¿Realmente podria irse Sol a cero? Bien, si quieren saber que esta pasando con FTX y que es lo que va a pasar con Sol segun mi propia opinion personal, asegurense de acompañarme hasta el final de este video. Bien gente, para todos aquellos que todavia no sepan lo que esta pasando, dejenme darles un breve resumen de todo lo que acaba de suceder en tan solo esta pasada semana. Sam Backman Freed, o SBF como muchos lo llaman, era el CEO de FTX y tambien controlaba el fondo de inversiones Alameda Research, dos companias que a dia de hoy ya podemos dar por muertas. Sam siempre fue mostrado como un hombre bueno, filantropo, generoso y caritativo, pero al final termino siendo nada mas que un mentiroso y un delincuente. La criptomoneda FTT perteneciente al exchange de FTX se imprimia de la nada con aire como su unico respaldo y operaba basicamente como un completo esquema ponzi. Sam usaba este token como colateral para pedir billones de dolares prestados que luego ya descubrimos que no tenia ninguna forma de como devolverlos. Y con esos dolares este autoproclamado filantropo se dedicaba a comprar un ejercito de companias al borde de la quiebra como lo fueron Voyager y BlockFi y las rescato para formar su propio imperio cripto. Mientras tanto las personas compraban miles de millones de dolares en criptomonedas desde el muy popular exchange FTX o al menos eso creian, ya que ahora por fin nos damos cuenta de que esta plataforma no tenia estos activos respaldados uno a uno como ellos decian y todo su patrimonio se basaba en pagarés. Al mismo tiempo Sam estaba formando unas misteriosas conexiones con distintos reguladores de los estados unidos, donando miles de millones de dolares al partido democrata de Joe Biden y empujando fuertemente muchas legislaciones para regular el espacio cripto de la peor forma posible, poniendole un fin absoluto a las finanzas descentralizadas y a la vez acabando tambien con su competencia. Los cuales seran claro sus principales objetivos a cumplir para poder hacerse con el monopolio total de la industria cripto en este pais. Esto por supuesto que no le gusto nada a CZ, el CEO de Binance, quien era un inversor temprano en FTX y decidio poner un tweet diciendo que venderia sus miles de millones de dolares en el token FTT para desvincularse por completo de FTX por supuestas malas practicas que habian salido recientemente a la luz. Sabiendo tambien que este exchange tenia un gran problema de liquidez, CZ espero al momento justo para hacérselo saber a todo el mundo a traves de twitter, causando una corrida bancaria en FTX y haciendo que absolutamente todos nosotros nos perdamos el rally de las bolsas que debio haber llevado a Bitcoin a los 25 mil dolares. Esta corrida bancaria obligo a FTX suspender los retiros en su plataforma y todas las personas que habian depositado su dinero ahi lo perdieron de un dia para el otro. Pero no se suponia que los fondos estaban respaldados uno a uno? Bueno, no exactamente, sino que ese dinero estaba invertido, apalancado y distribuido por todos lados, imitando exactamente a como funcionan los bancos en las finanzas tradicionales. Pero entonces adonde fue todo ese dinero? Bueno, gran parte de eso fue totalmente mal gastado, ya que Sam se gasto 4 billones de dolares intentando salvar a su fondo de inversiones de la quiebra, tambien gasto mas de 20 millones de dolares en una publicidad de 2 minutos para el Superbowl, 210 millones de dolares en un equipo de esports, 135 millones en ponerle el nombre del exchange a un estadio de la NBA, 5 millones para la campaña de este agradable señor, 39 millones para el partido democrata que no se que le habran prometido a cambio de ese dinero, pero bueno en resumen FTX y Alameda Research entraron en bancarrota debido a que Sam junto con su equipo les robaron el dinero a todos sus usuarios para apalancarse en jugadas extremadamente riesgosas, para sobornar a politicos y reguladores, para acabar con la competencia y finalmente para crear un monopolio cripto en los estados unidos. Ya que asi gente es como funciona el mundo en el que todos nosotros vivimos, donde los reguladores que prometen hacer todo por el bien y por la seguridad de los pequeños inversores son igual de sucios, culpables y corruptos en este caso como lo es Sam Backman Fried. A todo esto con el gran panico que se apodero del mercado cripto, absolutamente todas las criptomonedas terminaron desplomandose. Bitcoin sin ir mas lejos, cayo desde los 21 mil dolares en los que estaba hace tan solo algunos dias atras hasta marcar un nuevo minimo para este Ebermarket en la zona de los 15 mil 700 dolares. Algo muy triste la verdad, ya que con lo fuerte que estan las bolsas en estos momentos, con la inflacion comenzando a desacelerarse y con la correccion en la que acaba de entrar el indice del dolar, Bitcoin deberia estar cotizando por lo menos a 25 mil dolares por moneda. Pero bueno que le vamos a hacer, ya nos vamos a recuperar, la industria cripto se recupero antes y lo volvera a hacer una vez mas, llevandonos a precios muchisimo mas altos que los 25 mil dolares. Asi que tengan paciencia gente. Sin embargo algunas cosas quizas no se recuperen nunca o tarden muchisimo mas tiempo en hacerlo. Y aca es donde vamos a empezar con lo que muchos quieren saber, que va a pasar con Solana. Solana para el que no lo sepa es un proyecto que esta fuertemente ligado a FTX y Alameda Research, ya que estos dos fueron grandes inversores desde los inicios de esta blockchain. Y es que Solana antes de su lanzamiento logro recaudar mas de 300 millones de dolares en su oferta inicial, donde Alameda fue uno de los principales participantes y donde de cierta forma pasaron a ser dueños de una gran parte de Solana. De ahi en mas, FTX y Alameda estuvieron colaborando en todo lo posible con Solana, creando alianzas estrategicas, lanzando productos dentro de la blockchain, otorgando fondos a las nuevas aplicaciones que querian lanzarse en este ecosistema, implementando ampliamente la utilizacion de esta red dentro de su exchange, y basicamente empujando el proyecto de Solana cada vez que podian lo mas posible para pompear sus propias bolsas. Las cuales lograron hacer crecer a varios miles de millones de dolares durante el pasado bull market. Todo esto es lo que vincula a Solana con FTX, bastante o no, y es por eso que desde que este exchange cayo, Sol bajo de los 37 dolares a los 13 dolares por moneda, una bajada de mas del 50%, verdaderamente brutal, ya que todo el mundo empezo a especular que FTX iba a vender todo su Sol para solventar su gran problema de liquidez. Y al mismo tiempo, las personas tambien comenzaron a vender esta moneda simplemente porque conocian su vinculo con el exchange, veian la gran cantidad de solana que estaba esperando hacer desbloqueado el staking para poder venderse y sabian la que se venia, desatando una enorme cascada de ventas masiva en la moneda sol. Pero ahora, la gran pregunta es si con su principal inversor FTX en bancarrota y completamente destruido, sera este el fin de Solana? Bueno, la verdad es que eso dependerá de muchísimas cosas, dependerá de si los proyectos quieren o no seguir construyendo en la red despues de lo que paso y la falta de confianza que quedo marcada en el futuro de Solana, de si los inversores querran seguir invirtiendo dinero en esta blockchain ahora que su principal respaldo se ha ido, de si la comunidad seguira unida y apoyando a esta red, o si todo el miedo y la incertidumbre sobre el futuro de esta blockchain hara que se vaya a cero. La realidad es que el vinculo de Solana con FTX golpeo muy fuerte a este proyecto, el cual es un buen proyecto que a mi siempre me gusto. Tiene sus cosas negativas por supuesto como las caidas constantes, la falta de transparencia, la centralizacion y un monton de otras cosas mas como lo tiene cualquier blockchain, pero al mismo tiempo es una de las redes mas intuitivas, rapidas, economicas y con una interfaz de usuario realmente superior a la de su competencia, lo que la hace ser una buena red para personas que recien estan conociendo el espacio cripto o simplemente para usuarios comunes y corrientes. Es una blockchain donde siempre creí que en el futuro se construirían las aplicaciones que mas facil llegarían a las masas y que mayor adopcion podrian traer al espacio cripto. Por lo que si Solana logra levantarse de esto creo que puede llegar a sobrevivir, pero le va a costar bastante y le va a llevar muchisimo tiempo, ya que ahora no tiene mas a un gigante detras como lo era FTX que ayudaba a crecer la red y a pompear el token, que si lo hicieron infinidad de veces. Pero repito, si el equipo de Solana se concentra de aca en mas en construir utilidad sobre este proyecto, Solana puede sobrevivir. Ahora bien, esa es digamos que una opinion generica, objetiva y la conclusion logica que les puedo dar de todo esto, pero la verdad es que no quiero solo dejarlos con eso, sino que también quiero decirles lo que pienso personalmente de Solana como inversion y lo que estoy haciendo yo con mi dinero. Para mi Solana ya no es una moneda que deba estar obligatoriamente en mi portfolio como lo era antes, al menos no por el momento. Cuando paso lo de FTX la vendi en perdidas y la cambie por Bitcoin, ya que sinceramente no quiero tener nada que ver por ahora con Solana estando tan vinculada a FTX, porque puede pasar cualquier cosa, porque no creo que FTX haya terminado de vender todo su sol, deben tener mas bloqueado en algun besting y lo seguiran dompeando en el mercado apenas lo reciban, asi que pueden esperar que el precio siga cayendo. Por lo que por mi parte prefiero estar fuera y no tener absolutamente nada que ver con Solana ahora mismo. Les repito, no pienso que Solana vaya a morir o a desaparecer, aunque como les digo les va a costar mucho volver a ganarse la confianza, mas aun con los conocidos problemas de desconexiones y centralizacion que tiene esta red, creo que se va a poder recuperar de esto a la larga si es que el equipo hace las cosas bien y cuando se recupere, quizas haber comprado en estos precios haya sido una excelente idea, pero personalmente yo abandoné esa inversion por el momento y prefiero centrarme mas en otros proyectos. Si ustedes invierten en Solana y creen en el futuro de este proyecto, no capitulen, sigan holdeando que si el equipo se pone las pilas, tarde o temprano el proyecto va a recuperar. O vendan, hagan lo que quieran, ya que esto no es consejo de inversion y yo solo estoy aca para informar, entretener y decirles que es lo que hago yo con mi propio dinero, despues cada uno debe decidir que hacer por su propia cuenta. Otra cosa es que que haya pasado esto con FTX es muy malo para Solana en el corto y mediano plazo, pero a largo plazo puede llegar a ser muy beneficioso que el proyecto se haya desligado por completo de este jugador malicioso del mercado. A menos claro que los responsables de Solana sean iguales o peores que Sam, pero eso todavía no lo sabemos. Antes de irme, dejenme decirles que tambien aparte de Solana creo que deberian cuidarse de otros proyectos como lo son Serum, Radium y Aptos. Estos 3 tambien estan fuertemente ligados a FTX y el exchange tiene mucho dinero dentro de estas 3 monedas, las cuales van a sufrir mucho de su caida, asi que yo por mi parte tambien me alejaria de ellos ahora mismo al igual que todos estos que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla, ya que son todos proyectos que forman parte del portfolio de inversiones de FTX, los cuales si todavia no sufrieron el impacto de la caida de este exchange, probablemente muy pronto comiencen a sentirlo. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, si les gusto, no se olviden dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!